Atentos, este comunicado es una afrenta contra la democracia. Los integrantes de la mesa de diálogo de paz entre el gobierno nacional y el estado mayor central de las PARP en pleno y par invitación de las autoridades electorales estarán presentes en Popayán el próximo 29 de octubre en el acto protocolario de apertura de la votación para todo el país que se hará desde esta ciudad, dice el comunicado, si esto no es escandaloso, si esto no es la aplaudicación, por favor explíqueme por qué unos criminales son incautados de honor al lado de las autoridades el día de elecciones. Un verdadero exabrupto, la constitución, la ley, la institucionalidad, la democracia, la autoridad del estado y los colombianos pisoteados. Aquí ya han ganas de llorar. Este es el comunicado a la que hace referencia la periodista y directora de semana, Vicky Ávila. Mesa de diálogo de paz entre el gobierno nacional de la República de Colombia y el estado mayor central de las PARP. Comunicado de prensa 001. En la primera sesión de la mesa de diálogo de paz se abordaron los temas propuestos por la Registraduría sobre el normal desarrollo de la jornada electoral del próximo 29 de octubre. Primero, en concordancia con los acuerdos y protocolos suscritos, se adoptaron compromisos para contribuir en diferentes partes del país al normal desarrollo de la jornada electoral. Segundo, la mesa de diálogo de paz acompañará a la población, a las autoridades nacionales, territoriales y municipales, a las electorales y al ministerio público durante el proceso electoral en el corregimiento del enplateado municipio de Algeria, Cauca, este 29 de octubre. Tercero, los integrantes de la mesa de diálogo de paz entre el gobierno nacional y el estado mayor central de las PARP, en pleno y por invitación de las autoridades electorales, estarán presentes en Popayán el próximo 29 de octubre en el acto protocolario de apertura de la votación para todo el país que se hará desde esta ciudad. Dado en Bogotá los 27 días del 9 de octubre, firman las partes Camilo González Pozo, coordinador, delegación del gobierno nacional en la mesa de diálogo de paz. Andréa Bandaño, jefe de delegación del estado mayor central de las PARP, EP.